¿Qué está pasando en México? Ya vemos un factor, un buen gobierno transformador. El siguiente factor es una gran noticia, pero no por eso nos tenemos que confiar. Doy buenas noticias advirtiendo primero que no necesariamente esto va a durar siempre. Pero son buenas noticias para que no tengamos desesperanza. Muchos me escribieron estoy muy triste, estoy mal, estoy enojado, me da tristeza. ¿Qué va a pasar en México? Empezó porque más la derecha mexicana empezó a festejar el triunfo de la ultraderecha en Argentina como un triunfo propio. Y qué y qué qué buena noticia. Debemos estar contentos y felices de eso. Están festejando la derecha mexicana. Está festejando Xochitl. Que dice que es de izquierda, que dice que es pro programas sociales y que incluso los va a extender festejando el triunfo de mi ley. Eso es muy bueno y muy positivo para nosotros. Porque esa es su verdadera raíz, ese es su verdadero objetivo. Eso es lo que ellos quieren. Y entonces se exhiben muy fácilmente y se exhiben además de una forma tan tan abrumadora. Están echados a andar, están volados y yo nada más los veo y digo qué bueno que dijeron eso, qué bueno que Xochitl dijo eso, qué bueno que Felipe Calderón está diciendo eso, qué bueno que Fox, qué bueno. Y vamos diciendo qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es muy positivo para nosotros porque nosotros estamos vacunados. Claramente esa vacuna tiene que ser reforzada, los refuerzos hay que tenerlos y ya no va a estar el observador para darnos nuestras dosis. Nos tenemos que preparar a eso, pero a ver, les doy un elemento hermoso de una encuesta nacional que se realizó del 3 al 5 de noviembre de este año. Es decir, hace unos días y le pregunta a la gente. Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un estudio de Mendoza Blanco y asociados. Y dice la encuesta que póngame la cámara acá, por favor, fíjense. La gente que votó por mi ley en Argentina. Y que digo yo que son los verdugos de Argentina, los que tendrán que ser los que rescaten a la Argentina y los que revolucionen a Argentina. Esos, esa, esa, esa grupo de 18, 24 años que hoy está festejando el triunfo de la ultraderecha. Además, este tipo es, 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 es nazi. Literalmente está enredado con personajes abiertamente nazis. O sea, es peligroso por donde quiera que usted lo vea. Bueno, esos jóvenes que están defendiendo y están contentísimos y están saltando de la alegría de que ganó mi ley en Argentina. Ese sector de 18, 24 años respalda y aprueba al presidente López Obrador en un 84 por ciento. No hay ningún sector de edad. Hasta este mes de noviembre de 2023 que apoye más al presidente López Obrador que los jóvenes. El anterior estudio que mencioné aquí en Resentidos respecto a este tema, que lo pueden buscar, está ahí en el canal. Hablaba de que si era un gran factor en los jóvenes de apoyo al López Obrador, pero le ganaban los adultos de 55 y más. En este estudio de noviembre de 2023 son los jóvenes de 18, 24 años los que más respaldan al presidente López Obrador. Y despuesito de ellos están evidentemente todos los adultos de 55 años y más que respaldan al presidente en un 80 por ciento. Pero ya para noviembre de 2023 casi nueve de cada diez jóvenes respalda el proyecto de transformación. Esa es nuestra garantía y nuestro seguro. De que la transformación va a continuar por varias generaciones, pero no es un seguro gratuito, no es una garantía de por vida. Si acaso, escuchen esto, si acaso es un seguro y una garantía que tiene una fecha límite de cobro. Es una póliza que nos cubre hasta junio de 2024. Hasta un día después de las elecciones de junio de 2024. Hasta ahí tenemos que volver a renovar ese seguro, renovar esa garantía, volvernos a vacunar. Pero saben que ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador. Ya no va a estar el que inventó la vacuna. Se va a retirar. Y dice él, por desgracia de nosotros, que ya no quiere saber nada de la política en el sentido de que se le llame o se le pidan o el de declaraciones o de entrevistas para hablar de política. Se va a retirar. ¿Qué vamos a hacer? Ese es uno de los factores y de las preguntas en donde sí nos tendríamos que enfocar. ¿Qué vamos a hacer? Pero de momento, qué maravilloso es el hecho de que los más jóvenes que sepultaron a Argentina ayer en México sean los que vayan a darnos la garantía de la posibilidad de que esta transformación perdure. Son cifras que cuando yo las veo, estoy seguro que la gente en el mundo las está viendo. Nos están viendo en China, nos están viendo en todas las partes del mundo. El trabajo que se está haciendo en México lo están viendo todo el mundo. No podemos verlo porque el virus. Nos pone una una niebla ahí. Por eso no podemos ver más allá de lo que está pasando en el mundo, de cómo se están refiriendo a nosotros en el mundo, de cómo nos están viendo en el mundo. Pero estoy seguro que lo ven líderes de derecha, que lo ven la oligarquía nacional e internacional. Y entonces saben algo que no pasa, no pasa constantemente o contadas veces ha pasado en el mundo. Escucha lo que estoy diciendo. Pocas veces ha pasado en el mundo que la oligarquía internacional, la nacional. Se siente por primera vez en su vida, en su miserable y desgraciada vida, se siente derrotada. Gracias. Gracias. Gracias.